Si quieres tener cantidades de seguidores en tu cuenta de TikTok, entonces quédate viendo el video de hoy porque hoy les traigo al canal una nueva aplicación que nunca había subido antes que dará cantidades de seguidores a su cuenta de TikTok en menos de una hora. Así que si esto te interesa, pues vamos con el video de hoy. Y vamos a copiar el nombre de usuario de nuestra cuenta. Como puedes ver, tengo cero seguidores. Vamos a copiar nuestro nombre y nos vamos a dirigir a la nueva aplicación subida hoy al canal. Recuerden ver el video completo para que sepa cómo enviarse la cantidad de seguidores a su cuenta de TikTok con esta maravillosa aplicación. Como puedes ver, aquí vamos a agregar nuestro nombre de usuario y le vamos a dar iniciar sesión. Como pueden ver acá, tengo cero seguidores y cero me gusta. Por cierto, si quieres saber cómo tener muchos likes con una maravillosa aplicación, también te la voy a estar dejando en este video, la cual podrás tener la cantidad de likes que desea a tu cuenta de TikTok en minutos. Bueno, le vamos a dar continuar. Como puedes ver, aquí nos dan la bienvenida y aquí me salen las cantidades de seguidores que ya tengo, que es cero seguidores, obviamente. Como puedes ver acá, aquí nos dice la cantidad de monedas que tenemos que ajuntar para mandarnos los seguidores que queramos a nuestra cuenta de TikTok. Como puedes ver acá, aquí para enviarnos 10 seguidores necesitamos 50 monedas. Para enviarnos 25 seguidores, 100 monedas. Esto es lo bueno de esta aplicación, que le da muy poquitas monedas y le da seguidores bastante rápido a su cuenta de TikTok, ya que no hay que tener un sinnúmero de monedas para enviarse los seguidores, sino que con tan solo 50 y 100 monedas ya podrán mandarse seguidores a su cuenta de TikTok. ¿Y cómo nos vamos a ganar la moneda? Ustedes explican. Bueno, bastante fácil. Nos vamos a ir acá a esta opción. Como puedes ver acá, aquí por cada persona que ustedes siguen le van a estar dando 5 monedas. Si no quieren seguir a esta persona, solamente le van a dar a aceptar y le va a salir otra persona a la cual ustedes pueden seguir. También, también aquí ustedes pueden ganar seguidores por ver videos. Pueden ver, aquí le va a salir este anuncio y le van a dar a aceptar el anuncio y ya tendrán monedas gratis. Le damos a aceptar el anuncio. Quitamos el anuncio. Y así sucesivamente ustedes pueden tener monedas. También, aquí le van a dar a seguir una persona. Aquí le damos a seguir. Y volvamos a la aplicación. Tenía nueva monedas. Volvamos a la aplicación. Como puedes ver, ya tenemos 10 monedas. Y cuando ustedes tengan las monedas suficientes, entonces van a venir acá. Como puedes ver aquí también, para tener likes en sus videos de TikTok, aquí también pueden tener likes en sus videos de TikTok. Como puedes ver acá, aquí a esta publicación, aquí me dice que para enviarme 10 likes, tengo que tener 50 monedas. Para enviarme 25 me gusta, tengo que tener 100 monedas. Y así por el estilo. Y luego, para usted enviarse los seguidores a su cuenta de TikTok, lo único que tienen que hacer es que le van a dar un clic a una de estas opciones. Cuando ya ustedes tengan aquí 50 monedas, le van a dar acá. Y aquí le van a dar enviar seguidores. A mí no me deja porque recuerden que solamente tengo 10 monedas. Pero a ustedes, desde que tengan las 50 monedas acá, podrán enviarse los seguidores. A mí no me deja porque no tengo la moneda suficiente, pero esta aplicación sí funciona. Usted puede enviarse likes, seguidores y lo que usted desee a su cuenta de TikTok. Espero haberte ayudado con este video. No olvides que te estaré dejando también un video. Si quieres tener muchísimos likes en automático en tu cuenta de TikTok, te voy a estar dejando este video en la descripción de este canal. No olvides darme tu grandioso like en este video. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos. Bye, bye.